Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente aprobaron por unanimidad el Dictamen de la Ley de Conservación y Desarrollo de Arbolado Urbano que establece alineamientos para la conservación, mantenimiento, protección y desarrollo de los árboles y áreas arboladas urbanas en todo el Estado. En sesión del Cuerpo Colegiado, se informó que la lectura del Dictamen de la Ley, que tiene como fin lograr un equilibrio ecológico propicio para el sano desarrollo de los habitantes de las zonas urbanas de Yucatán y las medidas son no aplicables en favor a todos los árboles plantados o germinados en áreas urbanas de los municipios, siempre y cuando no sean regulados por la Federación o pertenezcan a terrenos forestales. En ese sentido, el presidente de la Comisión, Josué Camargo Gamboa, reconoció que esta iniciativa refuerza las disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, aprobada recientemente por la legislatura, porque se le da una mayor fortaleza en pro del medio ambiente. De la misma manera, Camargo Gamboa instilló a la Secretaría General a distribuir el dictamen recién aprobado a todos los diputados del Congreso para su análisis, discusión y votación en próxima sesión ordinaria. Comunique e informa.